¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre hemos tenido la idea de este término y lo asociamos con algo malo, pero hoy en este programa vamos a abordar el porqué el fracaso es lo mejor que nos puede pasar a todos nosotros en todos los ámbitos de nuestra vida o en lo más importante en nuestra vida personal. Porque de ahí se desprende todo, nuestra vida profesional, nuestra vida personal, familiar, social y de ahí es donde nosotros vamos a partir para pensar si realmente todo lo que nos ha pasado es bueno o malo. Comenzamos con algo sumamente importante. Ninguno de nosotros es perfecto. Eso quiere decir que por ende vamos a cometer errores. Todo el tiempo vamos a estar equivocándonos. Eso tampoco quiere decir que no nos esforcemos por estar mejorando cada día, pero inevitablemente pensamos y estamos pues como criados a la forma de que no debemos de equivocarnos, porque si no lo que estamos haciendo no sirve y a nadie le va a gustar que nos nos hagan sentir de esa manera. Pero partamos desde ahí. Nadie es perfecto. Así que si tú piensas que debes de serlo porque te exigen serlo, no. Quítate esa idea de tu mente y ese juicio interno que a veces también tenemos con nosotros de juzgarnos demasiado severos. Cuando pensamos en esto nos vamos a dar esa parte o ese espacio y esa oportunidad de poder equivocarnos. Todos vamos a cometer errores. Todos sí. Todo el tiempo cometemos ese error. Pero ¿por qué? Sería de que tú pienses el por qué se dio el error. Por supuesto a nadie le va a gustar que nos señalen el error porque ahí ya pensamos que lo hicimos todo mal. Sin embargo no todo es mal. Simplemente hay que ver el por qué se cometió el error y en qué se puede mejorar. Al nosotros pensar que si estamos fracasando cada vez y cada vez pensamos que estamos siendo ineficaces y no estamos sirviendo como debe de ser. No es ineficacia. Es simplemente que estás aprendiendo. Estás en el camino de perfeccionar, pero no quiere decir perfecto, sino simplemente mejorar ciertas destrezas, ciertas habilidades que lo vas a hacer mucho mejor poco a poco. Pero no a la primera. Eso tenemos que tenerlo muy claro porque nadie a la primera puede hacerlo todo muy bien, sin ningún error e impecable. Eso no nos sucede. Es simple porque nadie en la especie de nosotros puede hacer todo bien al primer intento. Es ahí también donde entra nuestra perseverancia y nuestra constancia. Sí, porque si tú estás luchando por algo, no todo el tiempo vas a pensar que va a salir bien. Tienes que estar acostumbrado en que en algún momento algo de todo eso va a salir mal. Y no es porque pensemos de una forma negativa, pero tenemos que estar preparados para esa parte. Porque si estamos siempre acostumbrados a que todo nos salga bien y pasa un fracaso o pasa algo malo, ahí todo lo bueno que habrás hecho pensarás que no valió la pena. Al contrario, todo eso que hiciste valió la pena porque te hizo a ti exigirte de más para poderlo lograr. Pero ese detalle no tiene que votar lo bueno. Simplemente ayudarte a enfocarte en qué debes mejorar al siguiente momento en que lo vuelvas a intentar. Todos fracasamos, hasta el más exitoso ha fracasado. Y no una, sino muchísimas veces. Porque vemos en personalidades que quizás tienen un buen nivel económico o tienen un buen nivel académico, pero ¿qué hay detrás de todo eso? A veces pensamos que ellos nunca tuvieron un fracaso. Y es la peor idea que podemos tener nosotros y exigirnos nosotros ser iguales. A veces esos modelos nos engañan un poco porque tendemos a creer que a ellos todo les salió bien, todo estaba prácticamente hecho para que ellos solo lo lograran. No. Tuvieron que empezar de cero, tuvieron que forjarse su propio camino, encontrarse con muchos rechazos, pero sin embargo, ¿qué fue lo que ellos los llevó al éxito? Ese mismo enfoque, ese objetivo, esa meta que en algún momento se pusieron y dio fruto al éxito. Pero el camino no fue nada, ni fácil, ni hecho, ni mucho menos que alguien solo los llevara de la mano a recorrer lo bueno. Tuvieron que pasar mucho tiempo esperando esa oportunidad o esperando esa experiencia que los hiciera crecer, pero acompañado del fracaso. Muchas veces tuvieron que pasar por eso para poder ellos aprender, crecer. Si no, ¿cómo iban ellos a lograr tanto? Si su inmadurez en algún momento los iba a traicionar o su poca experiencia también los iba a hacer pensar que no podían hacerlo. Todo es un camino, todo es un aprendizaje. Entonces, si todos fracasamos, ¿qué es lo que nos toca a nosotros tomar de esos fracasos? Primero, no lo asociamos siempre con algo malo. Enfrentémoslo de una manera positiva. Primero, esto es la clave y la diferencia que hacen un grupo y otro. Cuando un grupo fracasa, todo se viene para abajo, todo está mal, no sirvió de nada el esfuerzo y se rinden. Y es el otro grupo el que lo ve de una manera distinta. ¿Por qué? Porque es la diferencia de actitud de tomarla. Ese grupo lo enfrenta, toma la experiencia, toma todo el aprendizaje y lo vuelve a intentar. Es lo mismo con nosotros allá afuera en el mundo que nos rodea. Todos estamos con las mismas oportunidades. Todos estamos con esa bendición de poder tener esa oportunidad que tú estabas buscando. Pero, ¿qué pasa? Si tú quieres que todo te salga a la primera, al primer intento que lo hagas y no salga, ya no lo vas a hacer. Y las otras personas sí, porque van a decir, ok, no me salió bien, ¿qué es lo que tengo que hacer bien? Para poderlo lograr y seguir en el camino. Esa es la diferencia que muchas veces hay entre un grupo de personas y otras, en todos los ámbitos. Por supuesto, el enojo, la frustración, el miedo, son sentimientos que no se nos despegan y eso es lo que obstaculiza que tú sigas avanzando. Pero, no es tampoco malo sentirlos. Eso, lo malo es que si ellos te llegan a dominar, ahí es donde tú frenas, donde paras, donde dejas de confiar, donde dejas tú de lado tus metas, porque el miedo, primero, te va a paralizar. Y no vas a dejar que nada ni nadie te mueva de ahí porque ya el miedo se apoderó de ti. El enojo, vamos a vivir enojados porque esa primera vez que intentamos no salió. Y todo lo que hicimos por esforzarnos para que saliera, no sirvió. Y la frustración, la frustración es algo que desde pequeños, nosotros, por lo menos nuestra familia y después la escuela, es un sentimiento que es tan importante que nos enseñen a poderlo canalizar. Porque de ahí es donde muchas personas, por no manejar frustraciones, son personas que siempre van a pensar en negativo. Siempre van a decir que la gente es mala, que todo es malo, las experiencias no sirven. Entonces, estos tres sentimientos son claves que si tú los has sentido, pienses, no me tengo por qué dejar paralizar por el miedo, ni por el enojo, ni mucho menos por la frustración. Seamos bastante maduros en ese sentido porque nadie de aquí puede decir, yo nunca he sentido miedo, no sé ni qué es el miedo. Todo el tiempo lo tenemos aquí con nosotros a la par, pero va a ir adelante o va a ir atrás o va a ir con nosotros. No importa, que vaya a la par tuya, eso va a significar que aunque sea con miedo, pero tú vas a hacer las cosas y si sale, pues es un triunfo y si no, es un aprendizaje. Así que no digas, no, es que yo siento siempre ese miedo de hacerlo y siento que voy a fracasar. O sea, ya te estás predeterminando a la situación y ni siquiera lo has intentado. Entonces, ¿qué pasa? Totalmente frenado, no vas a hacer nunca nada. Y aparte de todo, la famosa pregunta, ¿qué va a decir la gente de lo que voy a hacer? ¿Qué va a decir la gente si yo fracaso? Tanto que nos estamos dejando de llevar por esta pregunta que encierra tanto y no nos ponemos a pensar que a veces la gente ni siquiera nos está, pues, juzgando todo el tiempo. Tal vez nosotros tenemos eso y por eso no nos animamos a seguir adelante. No le tengas miedo a equivocarte, a fracasar. Todo eso es parte tal vez de nuestra mente, porque también juega un papel importante aquí, pero tu actitud en positivo. ¿Qué nos van a enseñar los fracasos? Nos van a enseñar a ser más sabios. ¿Por qué? Porque vas a poder aprender. Todo el tiempo es un constante aprendizaje. No puedes dejar de aprender nunca. Eso te va a dar la clave de seguir siendo parte de un mundo donde nadie se atreve a hacer las cosas por ese mismo miedo. Si fracasas, vas a ser más sabio. Vas a saber más de lo que antes sabías. Y qué bonito compartir eso con otras personas que van a pasar por el mismo miedo que tú pasaste. Y tú puedes decirles, tú puedes, yo pasé por eso, tú también puedes hacerlo, porque todos tenemos esa capacidad. Simplemente en tu mente debe caber esa idea de que no debes cerrarte, ni por miedo, ni por el rechazo de la gente. Haz tú lo que quieras hacer, pero siempre confiando en que te puedes equivocar, pero que esa equivocación, ese error, te va a servir para poder avanzar. También nos hacen más fuertes. Alguien que no se equivoca, difícilmente se empodera, difícilmente crece, difícilmente es alguien no tan débil como antes, porque ya esto te enseñó. Quizá fue un golpe fuerte para ti, pero te enseñó. Nada en la vida es como todo color rosa, como todos dicen. Así es, nada es color rosa, todo cuesta. En algún momento duele, pero ese es el objetivo, que tú te conviertas en alguien más fuerte. En alguien más de la versión anterior que eras tú antes. Entonces, aquí es donde entra también el cómo lo estamos tomando. Porque también nos van a hacer resistentes. A que si me vuelvo a equivocar, ya sé yo que me tengo que preparar, que tengo que estar más atento, tengo que estar más enfocado en lo que quiero hacer. Pero si no, siempre voy a ser una persona muy débil. Y no todos tenemos esa oportunidad de ser más fuertes, de no rendirnos. Dios nos dio esa capacidad de fortaleza, porque sabía de lo que éramos capaces, y nunca nos va a mandar una carga más fuerte de la que Él sabe que podamos resistir. Entonces, ¿por qué no ver esto? Que si Dios nos manda estas experiencias, tomarlo de una manera positiva. Si viene de Él, no nos va a querer ver mal. Al contrario, nos quiere ver mejores. Del día anterior o de un año antes, nunca vamos a ser iguales. Así que si fracasas, agradecele a la vida que te dio esa oportunidad, porque te va a ser más sabio, más resistente y más fuerte. Y eso lo debemos entender siempre. No a veces caemos en una como necedad de renegar. ¿Y por qué? Si yo me esforcé, si yo lo hice con todas las ganas, si yo le puse todo el empeño. Y está bien. Eso te enseña a ti también a exigirte más de otras veces que tal vez no lo habías dado todo. Pero si no salió todo como tú querías, solo enfócate en mejorar. No pensar que mejor ya no lo intento, porque quizás me va a salir mal de nuevo. Si tú ya te predeterminas, eso es otra cosa. No predeterminar tu mente a situaciones que ni siquiera han ocurrido. Simple y sencillamente hazlo y ya. Si es lo que tú quieres hacer, si es lo que tú quieres lanzarte a hacer, hazlo, pero siempre consciente de que pueden salir bien las cosas o algo no. Y de ahí parte un camino de aprendizaje. El fracaso bien aprovechado. Muchos dirán, ¿cómo puedo aprovechar algo de lo que yo no, ni siquiera salí yo bien? Y todo el trabajo que hice ni salió bien. ¿Y cómo lo vamos a aprovechar de la mejor manera? O sea, sí, es enriquecerte tú como la persona que sabes que eres, pero que te estás convirtiendo. Y a veces oigo a la gente que dice, me está costando convertirme en la persona que soy ahora, que estoy siendo ahora. Pues sí, porque te estás equivocando. La gente quizás te está juzgando. Y eso no tiene nada de malo. Es como romper con una coraza que a veces queremos nosotros aparentar que podemos con todo, que nada nos sale mal. Y eso no es así. Siempre va a haber un episodio que va a pasar. Pero, ¿qué pasa? Nos queremos como emponchar y que nadie, nadie nos juzgue. Y que todo salga bien. Y que nadie me critique. Y entonces todo el mundo sabrá que soy excelente en todo lo que hago. Entonces, si estás pensando así, es una gran carga emocional. Primero que nada que estás teniendo porque no te estás permitiendo equivocarte. No te estás permitiendo crecer. Entonces, ¿qué sucede? No vas a aprovechar el fracaso. Simple, te vas a como esconder. Y ya que nadie sepa de mí, qué vergüenza. Que todo el mundo sepa que me equivoqué. Que no gané tal examen. Que no aprobé tal prueba. O sea, imagínense. Tan acostumbrados que nos han tenido, quizás desde la familia. Ahí tenemos a veces un núcleo bien importante. Pero como exigencia de la sociedad, a veces como que no te equivoques. No pierdas clases. No saques notas bajas. No vayas. Entonces, ya eso es como algo que tenemos todos aquí en mente. Y crecemos con esa idea de no equivocarnos. Porque, ¿qué pasa? Error es igual a ineficacia, a inutilidad. Entonces, ya automáticamente nosotros pensamos, nos equivocamos, no servimos para nada. Todos servimos para algo, por supuesto que sí. Pero, ¿qué tal todo eso que a veces nos sucede de pensar así? Sí, es cierto, crecimos, pero podemos desaprender esa parte. No llevarlo como un patrón toda la vida, podemos cambiar, podemos romper con eso si en el momento que nosotros cerramos, sí. Simplemente también es que la mente no nos traicione, porque eso sucede. Tenemos tantas ideas aquí arraigadas que es difícil pensar. Pero es que así no me lo enseñaron, así no fue como mi mamá me educó, así no fue como... No. Es cierto que tuvieron ellos las enseñanzas que nos transmitieron, pero no todo tendría que ser correcto, ¿no? Pudieron haberse equivocado. ¿Y qué pasa? Nada. Simple, yo puedo venir y cambiar eso. Entonces, si yo aprovecho ese fracaso, esa equivocación, me voy a abrir más, hasta yo me voy a sentir mejor conmigo mismo de aceptar que me equivoqué. Que fracasé, sí, pero lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo hasta que sea algo mejor. Nada más. El problema es que siempre, siempre lo vamos a asociar que es como una etiqueta, ¿no? Que dice, fracaso es algo negativo, el fracaso es malo, el fracaso te puede llevar, o sea, ya todo es como malo, malo, malo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué lo tenemos que pensar en automático de esa manera? Porque cuando en realidad podemos llegar a ser las personas más exitosas, más enriquecidas como personas, porque imagínate, si tú te equivocas, vas a saber más de ti, te vas a conocer más, vas a trabajar más en lo que necesitas para poder hacerlo con mejor éxito en el siguiente intento, nada más. Pero, si siempre le vas a dar el toque negativo, así va a ser. Todo lo que sea para ti va a ser negativo. Nada te va a ayudar, nada te va a parecer, nada te va a hacer crecer. Al contrario, todo va a ser para tu malo. No. Esa etiqueta debemos decir, fracaso es igual a aprendizaje, fracaso es igual a crecimiento, el fracaso es igual al éxito. Aunque sean dos palabras totalmente opuestas, pero así es, el fracaso te va a llevar al éxito. ¿Y por qué? Porque serán lecciones que valdrán la pena de aprender. Nada de lo que tú piensas que no vale la pena, así es, no, las lecciones que la vida te va a dar van a ser tantas que ni siquiera tú te vas a dar la oportunidad de decir en qué momento me pasaron tantas cosas, en qué momento crecí. A veces toca madurar bastante rápido, pero es eso también lo que te ayuda también a tomar las cosas de una manera más tranquila, más enriquecida. Pero no quiere decir que porque vas a tener que madurar rápido, ya no vas a vivir ciertas etapas. A veces puede que pase eso, pero igual, si te equivocas porque no pudiste vivir alguna etapa, hazlo. Permítete crecer, madurar y aprender. La vida nos demuestra que siempre de los errores se va a aprender. Que si no fallamos de vez en cuando, difícilmente vamos a tener éxito y eso es muy, muy cierto. Porque si no fallamos, no vamos a ver qué fue lo que ahí me faltó a mí o lo que me faltó, si fue algún trabajo que tuvimos que hacer en equipo o si es ya mi área laboral y ver qué personas están. O sea, tú vas a aprender ya sea de ti o de otras personas que se equivoquen, porque ellas te lo van a compartir, tú lo vas a hacer también y ahí va a haber como un compartimento todo esto, ¿no? De compartir ideas, compartir experiencias. Y qué bonito decir cómo empezamos como grupo y cómo estamos mejorando cada vez más. Cómo empezamos siendo, por ejemplo, tres personas y ahora somos diez. Porque nos hemos ido enriqueciendo, nos hemos ido apoyando, nos hemos ido ayudando en todo, pero aprendiendo cada vez más uno del otro. Entonces, eso es lo que nosotros debemos saber. Nunca dígamosle a nadie, mira si te equivocas, aquí ya no sirvió. Y puede que te despidan. Imagínense cómo esa gente se puede sentir de que le digan eso de, si te equivocas. O sea, puede pasar. Como les decía al principio, tampoco es que todo el tiempo nos estemos equivocando, porque entonces no estamos poniendo la atención debida, no nos estamos esforzando. Pero no podemos decirle a la gente esto, no se equivoquen, sino cómo van a aprender ellos. Cómo van a poder crecer dentro de la empresa o dentro del lugar donde estén. Ustedes díganle, si tienes algún tipo de duda, ayuda que necesites, con mucho gusto. Pero que también la persona se sienta, pues, parte de. Si no va a pensar que está sola y que se equivoca, ¿quién le va a decir algo? ¿Quién le va a asesorar? O sea, siempre tratemos también de que si nosotros podemos ayudar a esas personas, quizás no a que lo hagan al 100%, pero ayudarlas. Y si se equivocan, enseñarles. Ahí estaremos haciendo un agente de cambio para todos los demás. Pero si solo le vamos a señalar errores, lo que hizo mal. Imagínense, la gente se va a sentir como que yo no sirvo y este trabajo no es para mí o nadie me va a recibir porque me estoy equivocando. No, es parte, imagínense, si lleva también pocos días, se va a sentir como que no puede. Y qué mal sabor se va a llevar a esa persona, pues, del ente laboral que está ahí. O sea, no podemos permitir que eso nos pase como parte de un grupo. Siempre debemos saber que si nosotros nos equivocamos y así aprendimos, así va a pasar con alguien más. Y así es como ustedes van a poder ayudarles. No que no se equivoquen. Es necesario que lo hagan. Es parte de su camino, es parte de su aprendizaje y su crecimiento dentro de cualquier empresa. Es como decía alguien muy, muy famoso, Woody Allen, decía, si no te equivocas, es que no te arriesgas. La gente a veces eso le tiene un gran pánico al riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo también lo asocian con algo malo, algo que les va a suceder y va a ser malo, va a traer malas consecuencias, todo malo. Entonces, ¿qué pasa? No, mejor no me arriesgo porque quizás no me va a salir y ahí lo dejamos. A veces cuando tomamos riesgos y como dicen, el que no arriesga no gana o no fracasa no gana, es tan cierto porque en el camino si perdemos, si nos arriesgamos, va a ser todo. De ahí va a partir el camino del éxito. No vamos a pretender que no nos vamos a equivocar porque sí va a pasar, pero si te arriesgas, si tú confías y si luchas, si te esfuerzas, te espera un gran éxito allá afuera. Pero imagínate, si tú no tienes éxito, quiere decir que no te estás arriesgando a cosas nuevas porque mucha gente le tiene miedo a salir de lo que ya está ahí establecido. Yo estoy aquí bien, no quiero nada, ya estoy seguro, ya no necesito. Pero imagínate, no estás creciendo, no estás viviendo. Necesitas esa, como dicen, esa adrenalina de sentir los riesgos porque no son malos. Siempre va a haber una posibilidad de que salga mucho mejor de lo que tú piensas. Pero si te estás arriesgando, vívelo, pero aprende de eso y si te fracasas, vuelve a arriesgarte hasta que lo que tú quieras se cumpla. Esa es la clave. Nada más no necesitamos estar pidiéndole la opinión a otras personas porque, por supuesto, alguien que nunca se ha arriesgado, pues te va a decir no. ¿Para qué lo vas a hacer? Te va a salir mal. Entonces no nos está aportando y no nos está enriqueciendo. Que sea una decisión tuya, que sea una decisión donde tú creas y sientas que es lo mejor para ti. Y si te arriesgas y ganas, será la mejor satisfacción que vas a sentir. Porque sabrás que pudiste, que a pesar de las dudas, a pesar de las críticas, del miedo, de tal vez frustraciones en el camino, pero te arriesgaste y lo lograste. ¿Y eso qué va a hacer? Que vaya a seguir el éxito para ti. El fracaso lo tienen también a veces como una asignatura. Es como algo que debemos aprender, como cualquier otra materia. Pero es una asignatura que te va a enseñar que puedes tener éxito siempre. Porque no es solo una vez que vas a decir tuve éxito. Muchas veces en tus metas personales, en tus metas laborales, en todo, el éxito te lo va a, ahí sí que te lo va como a enraizar, va a ser duradero. ¿Por qué? Porque estás fracasando, estás fracasando y el éxito va a estar ahí todo el tiempo. Va a durar. No quiere decir que solo una vez y ya mi meta está el éxito. No, porque en el camino se van a venir muchas experiencias y muchas vivencias. Entonces imagínate si no estás preparado, porque puede ser que estemos aquí arriba, pero mañana no sabemos. Entonces es estar preparado, es estar luchando, es estar empoderado para recibir el fracaso como parte de él. Pero de ahí, saber que va a seguir el éxito, va a seguir más ese camino que nos toca recorrer, pero no importa. Que el éxito para ti sea siempre. Por más mínima que sea una meta o un objetivo, lo hiciste. Y eso te tiene que dar a ti la seguridad de que lo puedes lograr. Pero nada más es como de creer en nosotros, ¿sabes? Porque esa parte también es una parte un poco vulnerable. La confianza en nosotros, la confianza en que será que voy a poder y qué tal que sí, ya me equivoqué y ya no pude. Bien, tú lo puedes hacer porque tú te estás mentalizando que eres capaz. Que si me equivoco, bueno, ni modo. Sigo adelante, me levanto y vamos. Entonces, un coach muy famoso, Enrique Jurado, es experto en inteligencia emocional, dice, la única razón por la que fracasamos es porque al menos nos permitimos seguir creciendo. Esa es la razón, porque nos permitimos seguir creciendo, porque nos damos la oportunidad de ir mejorando. No solamente una vez, es toda una vida. Toda la vida tenemos retos, toda la vida tenemos adversidades, toda la vida vamos a tener fracasos, en cualquiera. Pero si estamos bien educados y empeorados nosotros, sabremos que si el fracaso viene, crecí y sigo adelante. Y otra vez y sigo adelante. Pero no una vez, sino miles. Imagínense todo lo que nosotros nos hemos forjado, todo nuestro camino. Nadie me puede decir que ha sido fácil o que nada le ha salido mal, no les ha costado. Nadie. Todos, todos en la vida hemos experimentado fracasos. Por más mínimos, pero los hemos experimentado. Y a veces los vemos tan grandes, los vemos como algo impresionante y cómo pudo ser que a mí me pasara y por qué a mí. Entonces, no es una adversidad demasiado grande. Es solamente parte de, pero no lo sabías. Y está bien que no lo supieras, porque entonces al momento en que lo sepas, lo sientas y lo vivas, crecerás. De una u otra manera tienes que crecer y date la oportunidad de crecer. No es nada malo, al contrario. Es la mejor oportunidad que te está dando la vida para crecer. Si te mandó esta prueba y no la superaste, pues vamos al segundo y a la tercera y cuarta, hasta que tú te sientas bien y lo hayas alcanzado. Pero todas esas veces te habrá servido a ti para ser mejor persona. Quizás fue una experiencia laboral, pero como persona mejoraste. O quizás fue una persona, una experiencia personal y te ayudó en lo laboral. O sea, siempre va a haber algo que nos va a complementar o nos va a ayudar a mejorar. No en el ambiente que nos pasó, pero sí en otro. Y es ahí donde si complementas, imagínate, vas madurando en lo laboral, en lo personal, en lo familiar, social. Siempre todos esos entornos se van a ver beneficiados si tú te decides a seguir creciendo. El error es parte del crecimiento todo el tiempo y la evolución. Porque no vamos a pretender vivir lo que vivimos en una edad. Y ahora que ya tenemos mucho más aprendizaje y más experiencia, no vamos a ser la misma persona. Hubo una evolución en ese tiempo. ¿Por qué? Porque vas a poder contar esas anécdotas, esas vivencias que te hizo a ti ser la persona que eres. ¿O no te gustaría que en algún momento alguien te dijera, me gustaría ser como tú, me gustaría alcanzar las metas así como tú lo lograste? Que tú seas fuente de inspiración para alguien. Creo que a cualquiera le gustaría oír que se refieran a ellos de esa manera. Y sí, imagínate si inspiras a alguien y cuentas cómo ha sido tu vida, tu historia, y alguien se conecta contigo, pero se conecta quizá por los fracasos, porque puede que esa persona también esté pasando o haya pasado por eso. Quizá no se está conectando por la forma en que tú estás actualmente, sino por todo lo que te tocó vivir, por todo lo que te tocó a ti pasar, por cada fracaso, y que eso sea lo que motiva a esta persona para seguir adelante. ¿Qué pasa? No vio lo bueno, sino lo malo en apariencia. Los fracasos a veces pueden ser fuente de inspiración para mucha gente. Si tú te identificas con alguien que tal vez pasó lo mismo que tú tal vez pasaste, eso te va a ti a decir, ok, entonces si puedo salir ella, yo también puedo salir, porque ella tomó la actitud de salir adelante, yo también la puedo tomar. Pero ¿qué pasó? Esas personas lo tomaron de una forma buena, de una forma enriquecedora para su crecimiento personal. No se vinieron abajo, no fue como una derrota total, sino que a pesar de todo, de los malos momentos, se dieron la oportunidad de seguir adelante y ser mejores, porque esos fracasos los ayudaron a darse cuenta que podía ser mejor, que podía dar algo mejor. Y si eso le servía a mucha gente, pues imagínense qué gran aporte le dieron y les están dando a muchas personas. Pero por eso nunca vean su fracaso como algo malo. Compártanlo con las personas. Es un testimonio a largo plazo, vamos a decirlo así, porque ha sido de toda una vida que han construido, que en algún momento ustedes comparten. Y que alguien los admire por haber pasado por tanta adversidad y que ustedes en ese momento lo vieron como lo peor de su vida, a veces nos equivocamos y le damos el significado de reunión a los fracasos. Así que si cuando se equivoquen, piensen que si en algún momento eso le sirve a alguien, será totalmente positivo. Y ya como les decía, no hay especie que no se equivoque, que a todo el primer intento lo haga bien, que eso no existe. Eso es lo que a veces pensamos nosotros cuando ya les decía, vemos a alguien súper exitoso, que les ha salido todo lo que se ha propuesto, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Eso es lo que tenemos que pensar. No nos dejemos llevar solo por las apariencias, porque las apariencias solamente nos van a decir lo que queremos ver, lo que queremos saber, pero no lo que hay detrás de. ¿Cuánto le costó a una persona alcanzar el nivel que ahora tiene? ¿Qué trabajo tuvo que hacer para poder conocer y saber todo lo que ahora saben? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y no dejar de pensar que todo el momento que nos equivoquemos va a ser bueno. Va a ser bueno y va a ser bueno. Excelente. Equivócate todo el tiempo. Hazlo. Pero deja también que la vida fluya. Tú vive la vida, porque si estamos en constante como esa presión de que si no nos equivocamos, mejor si no nos equivocamos, no. Porque entonces tú también te vas a estar como encapsulando en un mismo mundo y allá afuera es otro. Entonces ese reto y esa mala experiencia va a pasar que tú no vayas a tener esa parte de decir, pero yo era buena en esto y ahora no. Y ahora estoy pensando que quizás tú tomé una mala decisión. Pues si la tomaste mal, no importa. Aprendiste. Y simple, sencillamente así. Tomemos decisiones. Eso nos cuesta mucho cuando pensamos en el fracaso. Tomar decisiones. No pensamos tanto, pensamos tanto en el que dirán, en el que va a pasar. Pero ¿por qué? Porque no nos animamos a salir ni a tomar esa decisión de hacer algo diferente. Solo hazlo. Y si sale, qué bueno. Y si no, aprendiste. Pero si tomas decisiones, a veces conscientes, a veces no quizás, pero hazlo porque es lo que a ti te mueve también de querer empezar algo, no sé, un emprendimiento o un negocio. Toma tus decisiones. Sin el camino, el fracaso, bueno, eso no era para ti. Y ya. No tenemos que tomarlo todo como malo. Simple y sencillamente date cuenta de que puedes hacer más de lo que tú te habías trazado en algún momento. Pudiste haberlo logrado y lo lograste, pero al principio eran los miedos al fracaso. Siempre tenemos ese miedo. Y no les niego, también me pasa cuando hago algo nuevo y yo digo, ¿será que voy a funcionar en esto? ¿Será que esto es para mí? ¿Será que voy a tener respuesta a la gente? Pero sinceramente, yo cuando me dicen eso de ¿será que lo que vas a hacer te va a salir? Pues no sé, pero lo hago. Y me quito esa duda, ¿no? Y qué bonito intentarlo. Cosas nuevas, cosas que te reten. Es tan bonito sentirse uno en una zona de reto porque ahí te vas a probar, ahí te vas a dar cuenta el potencial, porque a veces no sacamos todo ese potencial por eso, por el miedo a que vamos a fracasar. Y pues gracias a Dios con esas decisiones que a veces he tomado pues no han sido de todo malas. He aprendido demasiado, he crecido y lo mismo les digo a las personas porque me dicen ¿cómo pudiste salir? ¿Cómo pudiste tú superar? Todo se puede. Mientras tú lo agarres como algo para ti algo positivo y lo negativo es el aprendizaje. Entonces es ahí donde te digo la gente se conecta contigo de una forma tan bonita porque empiezas tú a hacer como su su inspiración o algo que a ellos los lleva a cambiar sus actitudes y qué bueno. Y las veces que yo me he equivocado pues digo, era parte B era lo malo que tenía que pasar para que lo bueno pudiera llegar. nada más es solamente verlo con otra actitud, con otra percepción. Y ahí es donde va a empezar a cambiar nuestra realidad porque a veces pensamos que la realidad es mala y que el mundo ya es malo. Entonces no, no. Tú puedes hacer la diferencia, tú puedes hacer cambios, tú puedes hacer un agente de cambio para muchas personas, pero empieza tú por ti, trabajar por ti y para ti, cumpliendo lo que quieras, sin miedo a nada. Y si hay fracaso, qué bueno. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos equivocamos? Pensamos a veces que es como lo peor, pero a veces nos hace ser más inteligentes porque analizamos, pensamos, porque estamos dándole vueltas, pero ¿por qué me salió mal? Quiero entender por qué fue. Entonces empezamos a ser más analíticos, capacidad intelectual, empezamos a ser más profundos, no como antes que tal vez lo mirábamos todo por la parte de afuera. Ya nos adentramos, pensamos y entonces ¿qué pasa? Ahí nuestra mente se está como ampliando. Nuestras ideas empiezan a surgir porque dice, ok, esto no me salió, necesito mejorar. Y empiezan tus ideas a fluir. Y entonces ¿qué pasa? Estás activo, tu cerebro está activo, está trabajando y tú te vas a dar cuenta que vas a decir, ok, esto no lo hacía antes porque pues nunca me había equivocado. Pero como ahora sí, como ahora sí me tuve este pequeño fracaso, entonces empieza todo esto a fluir y tú te empiezas a dar cuenta que no del todo fue malo. Fue totalmente bueno. En todo esto que tú quisiste hacer, solamente es de perfeccionar ciertas cosas, conocer mejor, aprender más, pero nada más. Y lo que se fue o la experiencia anterior, ahí se queda en experiencia. Pero ¿qué pasa? También ahí nosotros nos van a motivar también a enseñarle a alguien más. Lo que ya me pasó, lo que a ti te puede pasar, tómalo en cuenta. Lo compartimos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí también nuestro ente social se va ampliando. Nosotros vamos siendo un poquito más abiertos con la gente porque pues la gente no tendrá la misma experiencia que yo, pero yo le puedo enseñar. Yo le puedo decir, mira, yo pasé por lo mismo que tú. No es malo. Solo necesitas estar preparada, empoderarte, saber que lo puedes lograr, pero no te vayas a sentir mal si algo no sale al principio o en el segundo o en el tercero. La vida está llena de muchos intentos. Es cuestión de nosotros hasta qué punto queremos luchar por eso o dejarlo por un lado. No pasa nada tampoco porque no es que te estés dando por vencido. Nada más es decir, bueno, tal vez no es mi tiempo. Tal vez no es tiempo de que yo haga esto. Voy a dejarlo como una pausa. Y eso no quiere decir que las pausas sean malas. Que decir, ay, no, ya lo intenté tres veces y qué pena, me siento mal. Las pausas son muy buenas porque eso nos va a decir qué realmente es lo que nosotros queremos. Y ya pensar, divagar un poquito y ya no abrumarnos. Solamente dar una pausa. ¿Sí? Una pausa positiva, no negativa. Eso es lo que tenemos que pensar. No pensemos nada en negativo. Siempre pensemos en positivo. Y aparte de todo esto, la clave será en cómo interpretes tú tu fracaso. Que yo digo la palabra, pero digo, a veces pienso que todo eso es redundar. Decir, ah, es algo malo, es algo malo. Y no lo es. Es solo aprovechalo. Vive lo que tengas tú que vivir. No te quedes en el intento. Si tienes ganas de emprender, hazlo. Equivócate. Aprende. Fracasa. Arriesgate. Tanto que ahora, de hoy en día, nos tienen como esa posibilidad tan cerrada. Y no. ¿Por qué? No debemos dejar que todo esto nos, nosotros nos encierre y nos bloquee al punto de no hacer lo que nosotros una vez quisimos. Si tienes que decir algo, hazlo. No importa. Es simple y sencillamente, eres tú. Vive tú, tu vida. Vive tus fracasos. Crece con ellos. Aprende con ellos. Y C, un motor de inspiración para alguien más. Que allá afuera van a haber muchos. Y pues, la verdad que este tema nos da para tanto de qué compartir. Y posiblemente, pues, sigamos compartiéndolo porque siempre nos va a pasar. Pero, mi consejo es también, manejen su frustración. No dejen que parte de esta frustración los aleje, los prene. Y no puedan ustedes manejar situaciones en donde se ven involucradas otras personas. Si ustedes saben manejar esto, van a poder manejar tanto en su vida. Si se frustran, solamente digan, bueno, esto lo hice, no salió, no me voy a frustrar, voy a pensar, voy a analizar y voy a actuar. Y ya. Pero no dejen que la frustración no nos deje a ustedes esclarecer lo que pudieron haber hecho bien y no salió así. A todos nos gustaría que en algún momento todo salga bien, pero no va a suceder. No nos presionemos de esa manera. Inténtenlo todos los días. Si ustedes quieren alcanzar algo, póngase la meta mediano, corto, largo plazo y hasta que terminen. Hasta que terminen, dirán, objetivo alcanzado. Y mis fracasos solo me ayudaron a seguir adelante y alcanzar eso que tanto yo quería. Pero dejen ustedes la oportunidad de hacerlo. Y si eso no era para ustedes, no era para ustedes. Entonces, emprendan otro camino, ábranse otro camino y sigan aprendiendo. Sigan viviendo porque de eso se trata la vida. Aprender, crecer y vivir. Porque Dios nos puso en este mundo como una misión. Así que si es parte de nuestro camino fracasar, así va a pasar. Él nos va a enseñar, Él nos va a ama tanto que nos va a querer mejores siempre. Fuertes y resistentes. Entonces, no se sientan mal en ningún momento de su vida. Si ustedes fracasan tanto. Han habido tantos personajes que se han equivocado, que han perdido dinero y han estado en la miseria. Pero ¿qué los ha llevado a salir adelante? La actitud. Todo lo que tienen aquí en pensar que lo pueden volver a hacer. Mientras estén vivos, vamos a tener siempre la oportunidad de alcanzar eso que tanto queremos. Si Dios nos está prestando la vida un día, un día, aprovechemos. Pero no nos frenemos y no nos dejemos llevar por el qué va a decir la gente. O lo que los demás digan, pues lo van a decir y ya. Pero yo soy la que lo va a hacer por mí y para mí. Así que también quiero aprovechar a saludar a todas las personas que se nos han unido a nuestro live. Les daría muchísimas gracias por estar siempre conectados. Y recuerden que nos pueden seguir en estas redes sociales de Facebook y YouTube. Así que voy a saludar a cada uno de ellos. Que nos siga acá lunes a lunes. Gracias a todos. Muchas gracias a todos ellos por sus comentarios, por todo lo que nos siguen en este programa. Y yo quiero cerrar con esta frase que me encantó. Siempre mira el éxito como parte de tu crecimiento. Que te va a llevar a un éxito total. Pero que no se quede en un dolor temporal, sino en un triunfo y una felicidad duradera. De mi parte es todo. Muy buenas noches a todos. Que Dios los bendiga. Y nos vemos el siguiente lunes en su programa de Reinvéntate. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!